...para todos los peruanos y todas las peruanas. Al asumir el gobierno, encontramos 57 obras paralizadas, dejando a miles de peruanos sin el acceso a la atención médica que merecen. Hoy puedo anunciar que hemos destrabado todas esas obras y les hemos dado una hoja de ruta clara para su reinicio. Más aún, 11 de estos proyectos ya han sido culminados y 16 están en plena ejecución. Las demás están en proceso de selección o elaboración de expediente de saldo de obra para su pronta culminación. No permitiremos obras paralizadas que afecten la salud y la esperanza de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de nuestro querido Perú. Estamos impulsando la construcción de cinco nuevos hospitales de alta complejidad bajo el mecanismo de gobierno a gobierno. En los próximos días vamos a firmar los convenios con el gobierno seleccionado para el hospital de Piura y el hospital regional docente de Trujillo. También firmaremos los convenios para el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno y el hospital Guillermo Díaz de la Vega en Apurímac. Además, el hospital Goyoneche de Arequipa avanza gracias a la reciente publicación del decreto supremo que autoriza el uso de este mecanismo, demostrando nuestro compromiso con la modernización de la infraestructura sanitaria. En este periodo, el Ministerio de Salud ha iniciado 11 obras con una inversión de más de 950 millones de soles en costo de obra, las cuales son hospital Montupe en Lambayeque, hospital Tambobamba en Apurímac, hospital Bambamarca y centro de salud La Ramada en Cajamarca, hospital León Soprado en La Libertad, hospital Desaguadero en Puno, centro de salud Pomacochas en Amazonas, centro de salud Quiñota en Cusco, centro de salud La Estancia en Lambayeque, centro de salud Villa Los Ángeles y centro de salud Fortaleza en Lima. Además, hemos transferido recursos para financiar el inicio de las obras del hospital de Pampa de Tallacaja y del hospital de Lircay en Huancabelica, cuyo monto de inversión conjunta supera los 500 millones de soles. También se ha culminado y entregado el nuevo hospital de Chulucanas en Piura, con una inversión superior a 385 millones de soles, beneficiando a más, de 173 mil pobladores. El Ministerio de Salud ha transferido más de 5 millones y medio de soles para su operación inicial y contratación de nuevo personal, asegurando un inicio de actividades exitoso. Ya tienen hospital y tienen el personal para que pueda ese hospital funcionar en el breve plazo. Hemos realizado una inversión histórica en equipos biomédicos de alta tecnología para mejorar la atención médica en todo el país. Adquirimos 67 equipos biomédicos, incluyendo 18 ecógrafos, 29 mamógrafos y tres resonadores magnéticos instalados en el hospital 2 de Mayo, el hospital Cayetano Heredia y el hospital María Auxiliadora. Estos resonadores, que están entre los mejores de Latinoamérica, cuentan con inteligencia artificial para un diagnóstico precoz y preciso. En el 2024 continuamos con esta labor y estamos comprando nuevos equipos como dos mamógrafos, 28 torres endoscópicas, 69 videocorposcopios, 13 cabinas de flujo laminar, 33 ecógrafos y 7 tomógrafos y otros 112 equipos para fortalecer el tamizaje, el diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer. Nuestra meta es garantizar que incluso los peruanos más pobres, que a veces son los más olvidados, tengan acceso a tecnologías de punta para atención médica de calidad y oportuna. Hemos... Gracias.